¿No puedes dormir bien? Hoy te enseño cómo puedes preparar un té con estos dos sencillos ingredientes y agua, que te ayudará a dormir mejor. Para preparar el té necesitamos un banano y clavos. Limpiamos muy bien el banano y procedemos a quitarle las puntas y a partirlo en pedazos. Ponemos el banano con todo y cáscara en una olla con 12 clavos y 2 tazas de agua. Lo tapamos y dejamos que hierva por 10 minutos. La banana contiene triptófano, un aminoácido esencial que incrementa la segregación de serotonina, que a su vez es una sustancia necesaria para dormir bien. Una vez haya hervido por 10 minutos, déjala reposar y pásala a través de un colador. Y aunque este té no cura el insomnio, sí puede sernos de ayuda a la hora de relajarnos y mejorar los hábitos de vida. Así que tómalo una hora antes de irte a dormir. Comenta qué tal te ha parecido esta receta y si quieres más recetas dulces o saladas, síguenos.